Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Vamos a aprovechar para ducharnos Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Oh!